Por ejemplo, para ver la diferencia, unos salen a insultar y nosotros salimos con buen humor, que no está mal en este país. Y luego, sobre todo, lo que pone de manifiesto es una cosa que es muy evidente. El Partido Popular es un partido que tiene 800.000 militantes y que en las últimas elecciones generales recibió 11 millones de votos. Es evidente que a nosotros, por pura lógica, a nosotros nos vota gente de todo tipo, del mundo rural, del mundo urbano, de la costa del interior, de mayor edad, gente joven, gente profesional, gente agricultores, pescadores, en fin. Nosotros somos un partido, ahora que se lleva la palabra, aunque a mí me gusta poco, somos un partido transversal en la sociedad. Bueno, pues eso es una cosa evidente, real, y eso es lo que queremos poner de manifiesto. En inglés se dice catch all party. Como el anuncio de la Coca-Cola. Los que ríen, los que lloran... Bueno, pues es verdad, Isabel, es que es así, sí, sí. Que sí, los que presiden, evidentemente, el partido con mayor... No, pero lo digo porque es que hay algunos que pretenden arrogarse para sí solos algunos segmentos de la sociedad. Nosotros somos el partido de los mayores o de los jóvenes. Pues mí usted, nosotros queremos un partido de los españoles, que tienen de todo, pues los hay mayores, los hay jóvenes, los hay que estudian, los hay que trabajan, los hay mujeres jóvenes, en fin, etc. Va a ser verdad lo de que sois un partido con complejos, ¿eh? No, qué va. Es que permanentemente estáis justificando por qué vosotros sois de todos, es obvio, es obvio, es obvio que os vota todo el mundo, es que yo no sé. No, pero es porque, Ricardo, es porque... Perdón, un segundo, que te la he hablado. Y luego hay una superioridad cultural de la izquierda. Pero tenéis unos complejos, o sea, yo no entiendo por qué vosotros interiorizáis esas cosas. Lo sabe toda España, que os vota muchísima gente, que os vota gente de pensionistas, jóvenes, por supuesto, si tenéis 11 millones. Entonces, no sé a qué viene ahora decir, pero es que no creáis que los de las ballenas no nos votan. Te lo explico, Ricardo. Es absurdo. No tienes humor para... A mí me parece muy interesante. Oye, voy a ir a interpretación de por qué hacéis esto. ¿Por qué hacéis esto? Porque estáis muy despisados. Y pretendéis, pero no sabéis a dónde apuntáis. Porque es que es obvio que un motero, no sé por qué nos puede votar, por supuesto, no sé por qué estáis con esa historia, con lo de la ceja. Tenéis unos complejos ahí, la derecha, que es que me alucina. O sea, estáis interiorizando lo que no es verdad. Agustín, pero... Agustín, y Esther. Te contesto yo, ¿sabes por qué hacemos esto nosotros? Porque a nosotros ha habido muchos que nos han querido expulsar de determinados ámbitos de la política. ¿Con 11 millones de votos? A diferencia de que nosotros no hemos pretendido negar a nadie la legitimidad democrática ni de representación de nada, a nosotros sí se nos ha querido echar de la representación y de la legitimidad democrática. Entonces, por tu partido, sí. Mira, por ejemplo, en el propio debate del otro día que estamos comentando, Pedro Sánchez llegó a decir que nosotros impedíamos a las mujeres ser madres. Como barbaridad. O sea, a nosotros sí se nos ha querido negar la legitimidad de representar a las mujeres, a las mujeres maltratadas, o representar a las personas mayores, o representar a los parados, o se nos ha dicho que no representamos a las personas que más necesitan, los que más sufren. O sea, nosotros no nos hemos atribuido ninguno de los valores sociales como patrimonio exclusivo. Los buenos sentimientos no son de la izquierda, ni tienen ese patrimonio. Así que nosotros, pues, ¿qué quieres que te diga? Bueno, pues fíjate, fíjate, Ricardo Agustín.